Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. El equipo SWAT, rescata secuestrado y apresa secuestrador, ocupan una escopeta y una pistola, Provincia Peravia, luego de de más de 4 horas, el equipo SWAT de la Policía Nacional, rescató salvo al hombre que mantuvo secuestrado Ramón Carmona, al cual se les ocupó una escopeta y una pistola. Un partido en mi hermano, lo más fuerte. Un controvío, un partido en el torquio. No, un partido en mi hermano. Un partido en mi, un muestre que me voy a chicar. Son de mi hermano. El equipo en mi fallate, me voy a chicar que solo te pasó. ¿Eh? el equipo squad lanzó bombas lacrimógenas al interior de la vivienda donde apreso a ramón carmona y liberó al secuestrado sólo conocido como ramón el cual fue trasladado al hospital nuestra señora de regla al igual que juan carmona para recibir asistencia por los gases ramón carmona secuestro a ramón supuestamente por tiene una vinculación con la muerte de una hermana ultimada en boston eeuu en la vivienda fue ocupada una escopeta calibre 12 y una pistola con la cual juan carmona amenazaba con ejecutar a su secuestrado decenas de personas que se encontraba en la calle belenminiños de payabani aplaudieron la acción policial donde no hubo ni muerto ni herido obispo niega que fiona entró a y por salida de la virgen rd durante la celebración del día de la virgen de las mercedes patrón espiritual del dominicano en la iglesia del mismo nombre la en ciudad colonial de santo domingo monseñor raúl versosa obispo español misionero en república dominicana llamó a no poner caso a quienes dicen que la desgracia llegó ahí gay porque la virgen de la alta gracia fue sacada de la basílica después de 100 años sin haber sido movida de la basílica la virgen fue trasladada a santo domingo al estadio olímpico el pasado mes de agosto y a otros puntos de la ciudad se puede decir que porque la virgen de la alta gracia fue sacada de y la desgracia se ha adentrado ahí manifestó el religioso durante la eucaristía continúa diciendo si nos ponemos a hacer gracias y chistes tendríamos que decir lo contrario gracias a la virgen de la alta gracia ella hizo como de pararrayos atrayendo lo peor donde ella estaba del nivel 4 se quedó en 1 el huracán sostuvo en defensa de la santa por la provincia la alta gracia especialmente por el municipio boca de yume fue por por donde la madrugada del pasado lunes entró el huracán peón al país dejando desastres en esa y otras provincias de la costa este versos explicó que el huracán nos hizo ver dónde en tierras ricas de turismo hay hermanos pobres necesitados y que tenemos que ser solidarios con ellos el obispo aseguró que la virgen hizo tres milagros llevar para sí lo peor el que se quede nivel 1 el huracán aunque haya hecho mucho daño y hacernos solidarios y fraternos con quienes los necesitan el monseñor al final pidió un aplauso para la virgen de la alta gracia y